Me llamo Juan Iterron Hernández y tengo 65 años. Me voy a hacer el tratamiento de los hilos porque tengo un poquito de fracidez en esta zona y quiero mejorarla. La primera expresión muy buena, me noto la piel muy estirada, muy bien. Sí, que la recomendaría porque me han tratado muy bien y el resultado muy bueno.